Sin duda que siempre que hay este tipo de movimiento, genera un cierto medo, genera situaciones que es bueno a veces tratar de preverlas. Yo digo Marcelo que muchas veces cuando una persona trabaja con un profesional inmobiliario, trabaja con un martillero, le está abonando unos honorarios legales a ese martillero, lo bueno es que nosotros lo que hacemos con cada cliente, y en estos casos que generalmente tenemos las dos partes, es decir, tenemos aquel que quiere vender y aquel que quiere comprar, y en el medio estamos nosotros frente a estas situaciones a tratar de encontrar ciertas soluciones que cuando uno ve, como ha pasado este último mes, que quizás un cambio en la moneda que es la moneda de referencia en el mercado inmobiliario, sobre todo aquí en Mar del Plata, que es el dólar, se trata sobre todo de buscar alternativas para que tanto, ese comprador o ese vendedor, frente a estas circunstancias, no pierdan lo importante que es la operatoria para los dos. Yo lo que digo también es que uno siempre tiene que tratar de prever el peor escenario, más en el mercado de compraventas que está relacionado con una moneda como es el dólar. Cuando uno veía ya por marzo que se presentaba en el Congreso un plan económico de cómo iba a ir el año en cuanto a inflación, y en cuanto a la moneda de referencia del dólar, uno sabía que sobre fin de año seguramente el dólar iba a estar sobre este valor que está hoy, que son 18 pesos. Por lo tanto, lo primero es eso, la gente siempre tiene que estar informada y esto preverlo. ¿Para qué? Porque si vos lo tenés previsto, lo que por ahí sí se puede hacer hoy, al concretar la operación de reserva y demás, dejar márgenes de negociación donde tanto ese propietario, vendedor, como aquel que va a comprar, puedan dejar pactado dentro de la reserva, la forma de, frente a algún desfasaje que pueda haber, se pueda conciliar de alguna forma. Gracias a Dios, Marcia, hasta ahora nosotros no hemos visto que se haya caído ninguna operación, y esto también es importante, ¿no? Y no se ha caído ninguna operación porque creo que siempre hay buena voluntad, tanto de ese vendedor, que comprende la situación, tanto del comprador, y generalmente intervenimos nosotros, los martilleros o los escribanos. Y por lo tanto somos cuatro patas de una mesa, donde frente a estas situaciones uno trata siempre de salvaguardar lo más importante, que la operación se concrete. Fijate que otra vez estamos en más de 200 hipotecas en junio, en la ciudad de Mar del Plata, por lo tanto tenés 200 marplatenses, que yo te aseguro, Marcelo, que la gran mayoría son inquilinos, que han pasado a ser propietarios, que son muy buenos, estos números, fijate, de más de 200 personas, lo venís reflejando ya hace tres, cuatro meses, por lo tanto son números muy importantes, y nosotros seguimos viendo al día de hoy, te hablo al día de hoy que estamos haciendo la nota, una constante de llamados de personas que están accediendo a las líneas de crédito y que quieren aprovechar estas líneas de crédito para pasar de ser de inquilino a propietario. Nosotros hemos logrado comenzar a trabajar con cada cliente propietario, que pueda entender, ya estando a seis meses de este 2017, teniendo en claro las paritarias, es decir, uno hoy tiene también información, claro, de cuáles han sido las paritarias, de cómo son los sueldos de la gente. Yo siempre digo lo mismo, el alquiler de vivienda está atado al sueldo de la gente, es decir, vos tenés que ver ese valor de referencia, cómo son los salarios de las personas, cómo se actualizan o con qué paritarias logran los salarios, para que ese porcentaje tenga que ver con una actualización anual fija, como tiene un contrato de locación. Por primera vez, por lo menos de hace siete u ocho años que los contratos comenzaron a ir incrementando el ajuste anual fijo, esta es la primera vez que está bajando la inflación. Es decir, nosotros hoy tenemos la gran mayoría de los propietarios que el porcentaje que se tocó, que el porcentaje aquí en Margarita era de un 30%, fue el porcentaje límite que se tocó en vivienda, hoy ya nosotros estamos haciendo contratos y hablando con cada propietario bajando en cinco puntos, es decir, ya hoy se están actualizando en 25 y vos ves que, por ejemplo, el sector comercial, que es el más golpeado, bueno, ahí también estamos logrando bajar de aquel valor de referencia que era alrededor de un 25% en un 20% en la actualización anual. Por lo tanto, me parece que esto es un dato muy importante, ¿no? Porque te va reflejando algo que me parece que sí ha sido también una política clara de este gobierno, atacar a la inflación y en algo que está también tan atado a la gente, ¿no? Porque vos pensá que aquel que cobra un sueldo y que es inquilino, generalmente el porcentaje que le lleva el alquiler es el 30-35% de los ingresos, ¿no? Entonces es un porcentaje muy importante. El hecho de que se pueda ir bajando este porcentaje es importante. Y te voy a repetir, en promedio se está bajando en un 5% este año. Nosotros estamos observando que, sobre todo también este mes, yo digo que siempre la parte de alquileres comerciales tiene ahora una etapa que va de junio a noviembre, antes de la temporada, que es una etapa que el propietario que tiene un local tiene que verla como una etapa muy importante para poder lograr el alquiler. También acá hemos hecho un trabajo de tratar de hablar con cada propietario que entiendan que el sector más complicado que tiene el sector inmobiliario es el alquiler de locales y oficinas. Son los dos renglones más golpeados de esta actividad que tiene que ver con, por supuesto, lo que ha pasado, ¿no? Con mucha gente que quizás ha tenido que cerrar el negocio. Pero estamos viendo que aparecen de vuelta emprendedores. Y estos emprendedores tienen una característica, Marcelo. También están buscando nichos de servicio o de productos que tengan que ver con la época que vivimos. Es decir, yo creo también que a veces se da un reciclamiento del tema de locales, empresas comerciales y demás, porque también cambian la sociedad. Entonces, creo que también es muy importante ir buscando nichos comerciales que tengan que ver con servicios que a la gente le interesa. Y lo que estamos planteando es, hoy tenemos la posibilidad, desde la sanción del nuevo código, allá por el año 2015, de hacer contratos comerciales por dos años. Esto lo recalco, esto es importante que el propietario que tiene una oficina, que el propietario que tiene un local, sepa que puede hacer un contrato por dos años. Entonces, lo que tratamos de hacer es, que la expectativa del primer valor, del primer año, pueda estar en una expectativa que ayude a ese emprendedor a iniciar un negocio. Y que el local no esté vacío, que el local no dé pérdidas, que el local no tenga que pagar los impuestos, los servicios, la limpieza, el mantenimiento. Y por otro lado, lo que hablábamos recién. Es decir, el porcentaje de actualización anual, fijo, que estamos hablando, para un contrato de dos años comercial, de un 20%. Cuando uno pone estas variables que te digo, un valor que la gente se anima a emprender, y con una tasa fija del 20%, nosotros estamos viendo que ese tipo de locales está saliendo. También, si te tengo que ser honesto, por ahí los valores que vemos, que la gente se anima a emprender en Mar del Plata, van desde un local chico, para alguien que empiece con algo, que puede valer entre 4 y 5 mil pesos, a una franja de alrededor de 10 mil pesos. ¿Qué significa eso? Que si vos, en Mar del Plata, tenés un local bien ubicado dentro de esta franja de valores, de 4 a 10 mil pesos, utilizando esto de un contrato de dos años, y utilizando una tasa fija de actualización de ese contrato, el 20%, bueno, hay un movimiento, se están dando alquileres comerciales, y esto me parece también que es un dato importante para lo que decís vos, para que otras vertientes de la economía también comiencen a tener un movimiento.